Todos los raperos son mi sombra, cuando rapeo hay que tirar mi alfombra El palomo se asombra cuando su mujer me nombra Elogiate, alávate, subalterno sin fama que tu orgullo se lo mama Al huérfano de mamá Da y para, yo no deje que hicieran nada nuevo No hay grupo y del movimiento que no conozca mi huevo Yo soy calle, moriré siendo la calle que resiste Raperos inmigrantes, dejen de hacer tanto chiste Desiste, rapero guanabi porque estás triste Viste como la pipiste y con tu padre dividiste Dime que movie viste y en tu disco le escribiste porque tu no tienes calle Como cuero te debiste Al dinero, el guero no acepta falso rapero Lo tuyo es por temporada así como los peloteros Precio módico, tu vales menos que un periódico Tu violas los códigos porque no me conoces Yo sé que los homosexuales te viraron No son tigres, la calle que tienes se la contaron Mal contá, todos los raperos se quieren montar Y en Nueva York las empaqueron Con Cheguez del Incontá Yo no apoyo a alguien bousero porque su flow no da Yo conozco tu empresario, es una vieja Tu explotas, tú tienes que pagar mis horas Pa' poder sonar, me vieron con to' la vaina Y empezaron a rapear porque querían singar Las mujeres que me cingo De Santo Domingo solo yo me distingo Tu fuego lo extingo sin tener que forzar el mingo Sangre de mamá tengo, soy rico y no me saque el bingo Tu quieres tener dinero como yo Mentira Y quieres tener mujeres como yo Mentira El país te respete como a mi Mentira Y me deja la calle, mas cuarto que una rida Tu quieres tener dinero como yo Mentira Y quieres tener mujeres como yo Mentira El país te respete como a mi Mentira Yo aplico la reforma y la norma mi forma Todo movimiento de la calle se me informa Consciente, lápiz, la vara del continente ¿Cuál es tu expediente? Tú no abriste un juez de frente Tú me estás hablando de notas Tú no engañas a mi abuela Tú tal vez tenías una nota Sí, la nota de la escuela Deja tu película, perdón tu novela La calle no es una tipa Pa' tú darle tanta abuela Tú estás loco, ratón Yo soy más puro que ustedes Locón, tú no te has virado Si te mira, te mueres Yo me sé la historia del país Cuando trují yo Y mantengo mis cojones Entre los pantaloncillos Viví época de puñetazos Piedras y cuchillos Y estoy vivo por ser puro mi pana Desde chiquillo A muchos le han dado gatillo Y le han bajado martillo Por querer vender la imagen El chicle de falso pillo De pequeño tuve un régimen De pata y cepillo De toalla, jabón, desodorante Y calzoncillo Por eso me quillo Con su falso brillo Donde llega el cardenal Se opaca en los monaguillos Yo soy los mineros Tengo pan en capotillo Pa' que dure a tu boca Mejor ponte en un petillo No me llevo ni de la farándula Ni su esplendor Soy veneno de tarándula Vivo de mis unor Yo nací para ser líder No soy seguidor Tengo la sangre caliente En mi país Hace calor Raperito nueve cuela Pónganse su bebito Mujercita con micrófono Tan falta de amor Tengo calor para brillar No pasan de colmados y millar Hacen fiesta por comida A cualquier particular Por dos besitos La tonta está diciendo Que le alquita Raperos y tu línea Milca y la materialita Porque Ra es pa' hombres Que tengan hambre De hacer su nombre Dentro de este enjambre De traidores Con una fiscal Yo tengo amores La justicia pa' mi dulce Aunque tenga sin sabores Ponte pa' lo tuyo No te demore Edúcate Búscate gente Que te asesore Edúcate Gente que te asesore Mi premio Mi respeto Que nadie me condena Son así para ser líder No soy seguidor Nos, 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 no soy seguidor Nos, 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 no soy seguidor Son así para ser líder Nos, 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 no soy seguidor A mí me deja la calle Más cuarto que una vida Quieres tener dinero como yo Sentida Quieres tener mujeres como yo Sentida Y que el país te respete como a mí Sentida A mí me deja la calle Más cuarto que una vida Quieres tener dinero como yo Sentida Y que el país te respete como a mí Sentida A mí me deja la calle Más cuarto que una vida Tu Floyd En el instrumental Lápiz consciente La caberla Puro al rap Brujo Rillayo Que vive el repas Latinoamericano De verdad Nosotros no tenemos Ni un peso Pero tenemos el respeto Que vale mucho más que eso República Dominicana Dominicano Los Unidos Gracias por ver el video.